Esta gestión ante el gobierno nacional son vías nacionales que nosotros no podemos meterle la mano, pero ya en este momento sabe el Ministerio de Transporte, el INVÍAS, la ANI, y ya están haciendo los procedimientos requeridos para hacer el mantenimiento respectivo a esta guaya que se ha dañado, pero son ellos los que nosotros no podemos interferir más que en gestión para que eso se adivice. Gobernador, precisamente, ¿qué se ha podido conocer del nombramiento del nuevo director de INVÍAS? En estos momentos, como le digo, hasta el día de ayer en la noche llegué, no conozco la terna, esperamos que para hoy o mañana ya esté llegando a la gobernación o que yo me esté enterando y ya entonces tomaremos la decisión.